La que trae a todos de cabeza es Shakira y es que a un año de que se anunciara oficialmente de que ya no es pareja del innombrable, bueno pues de ese mentado Gerard que ahora regresa a Barcelona y parece estar muy feliz. La misma cantante lo anunció en sus redes sociales, encantada de estar de vuelta en Barcelona comentó Shakira y lo que dijo no fue lo que causó conmoción sino donde estaba y ahorita se los cuento. Y es que más que por placer la colombiana está por deber de vuelta en España, pues regresó a dejar a sus hijos con el ex futbolista ya que pasarán el verano con él, esto como parte del acuerdo que ambos firmaron tras terminar su relación. Shakira llegó como con 20 maletas porque se quedará todos estos días para cuidar a sus retoños, pues por nada del mundo los dejaría solos con su padre y mucho menos para que Clarita Chia se les acerque. Ya ven que ha dejado más que claro que no la puede ver ni en pintura ni quiere que conviva con sus retoños, pero eso no es lo que más revuelo está causando sino que Shakira nada más puso un pie en Barcelona y ya se dejó ver en el gran premio de España de Fórmula 1 donde vuelve a coincidir con Lewis Hamilton, con quien se ha visto varias veces aunque eso no me suena a casualidad y ahora el deportista es una de las personas de más confianza de la cantante e incluso se rumora de un posible romance entre ambos. ¿Qué tal? ¡Ay pues la reina se lo merece! Pues mi Chucky ahí estaba en primerísima fila apoyando a Hamilton, quien quedó en segundo lugar muy sonriente y contentota. ¡Ay pero si la felicidad y el amor le brota por los poros! Dicen que ya hasta han sido captados agarraditos de la mano y en plan romántico y es que Shakira ya es hora de que se dé una nueva oportunidad en el amor y solo espero que ahora sí elija bien y no se fije más en cucarachos. ¡La chismosa!